El talentoso cantautor sonorense Alfredito Olivas está de estreno con el tema Ni con labios prestados, el cual seguramente tocará las fibras más sensibles de quienes han terminado Una relación amorosa donde la desconfianza está presente y lo más sano es tomar rumbos distintos Esta canción que se perfila para ser todo un éxito es de la autoría del reconocido Aaron Pantera Martínez La cual Alfredo decidió grabar por considerarla una joya musical que vale la pena incluir en su repertorio Cabe mencionar que desde hace mucho tiempo Alfredo únicamente da voz a letras de su propia inspiración Yo no vuelvo, tú ya eres pasado No te beso, ni con labios prestados La soledad, tristeza y ansiedad vuelven a contraatacar Me confundo pero ya no caigo No, no vuelvo porque te conozco Con puras fallas, el amor al otro Con las ganas de volver siempre estarán Siempre me vas a gustar Pero por salud mental no vuelvo más Con imágenes de Star Media Consulting Alfredo Olivas Postproducción Roberto Valentín Vuelna Ochoa Yo soy Félix Castillo Televisa California Tres Grupero